Capitana Marvel. ¿Nunca das buenas noticias? Eso luego. The Marvels estará disponible en Disney Plus el 7 de febrero. ¡Oh, capitana, mi capitana! Reúne a toda la familia. ¿Qué le pasa a la gata? Y disfruta de la diversión en casa. Hola, la capitana Marvel ha estado en casa. Un, dos, tres, ya. Prepárate para una aventura llena de acción. Kamala, no vas a irte de aventuras espaciales. The Marvels, disponible el 7 de febrero en Disney Plus. ¡Gracias!